¿Te quedaste con el ejemplar más valioso, me parece, de esta venta de Carlos Ojea Rullán? ¿Con qué destino? Sí, sin duda fue una gran adquisición. Sexing está ubicada acá en Carmen desde febrero, fundamentalmente con la prestación de, con el servicio de producción de semen sexado y convencional para todas las empresas de semen y para creadores. Pero hay una otra línea de la empresa que es la genética propia, que venimos formando una buena batería de toros y la preocupación es en tenerlo mejor. Y yo estoy convicto que hicimos una gran adquisición. Este toro ahora sigue para nuestra central y arranca los próximos días con producción de semen convencional y también semen sexado para el mercado. Entonces es un gran gusto la adquisición. Raúl, ¿por qué Argentina? La empresa es americana, está ubicada en Texas y otros estados de Estados Unidos, pero hoy estamos presentes con laboratorios en más de 30 países. En América del Sur, Brasil, y desde el año pasado Argentina por una visión muy estratégica. Argentina tiene primeramente un nombre fortísimo internacionalmente por la calidad genética y un potencial bárbaro de exportación para prácticamente todos los países. Hay un interés grande pero una preocupación con la sanidad. Y Sexing tiene los estándares de calidad, tiene los clientes internacionales, entonces eso propicia buenos negocios de exportación y una visión muy positiva para Mercosur. Pero mi visión especial es interna. Argentina vive hoy un momento muy especial. Especial por toda la historia de hembras que se envió a la faena, pero en un momento muy especial para el país, por todo el potencial que el país tiene de desarrollo para los próximos años en la ganadería, especialmente de carne. Y esa fue la visión de la empresa, hicimos una inversión grande en Argentina, venimos para quedar, y la visión es muy positiva. Creemos que eso va a generar grandes oportunidades de acercar más negocios entre Brasil y Argentina, porque tenemos la empresa en Brasil con una comercialización grande de seme y una demanda por la genética argentina en Angos, Brangos, Brafford, Heriford, que eso va a propiciar muchos negocios, pero especialmente internamente. Esa es la visión de la empresa para acá. Raúl, te agradecemos mucho. Estados Unidos es el país número uno, Brasil por ahí, el país número uno de América del Sur, pero te recuerdo que la mejor carne es la Argentina. Sí, el mejor bife de chorizo está acá. Eso es innegable. Gracias, como se llama. Un gran gusto.